Muchas gracias a nuestra compañera Daniela Mejía y nosotros seguimos con más información en temas de migración. Diez hondureños fueron llevados a una estación migratoria en Veracruz, en donde se define si serán o no retornados o se les dará un permiso de estadía temporal. Y es que seis menores de edad y cuatro adultos fueron rescatados del interior de un camión abandonado en Veracruz, México. Estos fueron identificados como Elmer Adonai Leonardo López, de 17 años, Manuel Antonio Villeda, de 16, Alejandra Mancía, de 6, Noé Alexander López Toledo, de 29, Ashley Angelín López Rivera, de 6, Lisbeth Nayelit Aguilar Oseguera, de 24, y Génesis Naomi Bustillo Aguilar, de un año de edad. Los hondureños forman parte del grupo de 133 migrantes encontrados en condiciones de hacinamiento. Y la información la confirmó el cónsul de Honduras en México, Héctor Amador, quien dijo que son tres núcleos familiares los hondureños. Y siempre en estos temas, lamentablemente, la policía en Barcelona también ya se ha sumado a la búsqueda del hondureño, pero pese a avisos acerca de que lo han visto en algunos puntos, la familia continúa sin conocer su paradero. Oscar Orlando Discoa Núñez, de 58 años, es el hondureño que reportan como desaparecido desde el 4 de julio de 2023 en Barcelona, España. En redes sociales se hizo público el aviso de la desaparición del catracho que es originario de Teucigalpa, pero según la información, el último contacto que tuvo Discoa fue el 4 de julio vía llamada telefónica con un familiar y desde entonces no han tenido más información de él. Los familiares piden que cualquier información que puedan brindar sobre Oscar Orlando Discoa lo hagan comunicándose al número 6610-1285 con Elsa Mejía. Desde hace 19 días, la búsqueda para encontrar a esta persona se intensifica en Barcelona, pero hasta ahora no hay respuestas. Gracias por ver el video.